Hoy agradecemos al ingeniero Meyer Klip Herbitz, el que nos tome la llamada. Ingeniero, muchas gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien saludarte. Buenas tardes a tus órdenes. Gracias por permitirle compartir contigo con tu auditorio. Al contrario, usted como consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tiene muy claro cuál es el objetivo y nosotros hemos criticado muchísimo el que se cuelgue en la medallita de que han clausurado cientos y miles de negocios y habíamos comentado que era necesario el que se incentivara la posibilidad de que los negocios puedan regularizarse y trabajar adecuadamente. Hoy vemos que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, manda una iniciativa para que la ley de establecimientos mercantiles permita incentivar el crecimiento económico. ¿En qué sentido va esto, ingeniero? Como bien dices, Eduardo, el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, lanzó esta iniciativa a efecto de poder darle certeza jurídica y alentar la actividad económica en la ciudad, porque como tú muy bien lo mencionas también, ha habido muchas sustentaciones y censuras por violaciones a los reglamentos de la ley de establecimientos mercantiles. La idea del doctor Dancera es permitir que la actividad comercial en las establecimientos mercantiles continúe, aun a pesar de que lo que hemos denominado no faltas graves. ¿Cuáles son las faltas graves, Eduardo? Las que ponen en peligro la vida de los asistentes y de los empleados. Todas las faltas administrativas van a ser punibles con una multa económica y con un plazo perentorio para que puedan ellos a su vez corregirlo. Es decir, antes se podía clausurar por distintas razones, ahora solamente para concluir es porque ponen en peligro la vida de los asistentes y de los empleados en los lugares, Eduardo. ¿Esa sería la única condición como para clausurar un negocio? Absolutamente que sí. Quiere decir que las causas por las que se ponen en peligro son varias, ¿no? O sea, hay problemas de protección civil, hay otra razón, por ejemplo, también hay otra razón que se puede clausurar porque nunca se dieron de alta en el padrón, o sea, que nunca se dieron de alta porque son negocios ilegales, por ejemplo, ¿no? O sea, pero básicamente todo lo que constituye la seguridad de las personas es el enfoque y la directriz que el doctor Mancera le ha marcado a esta nueva modificación de la ley de establecimientos mercantiles. Ingeniero Mayer Clip, esta iniciativa que ha sido presentada, ¿cuándo cree que sea votada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Y cuándo sería posible que esta nueva ley entre en vigor como para permitir que todos los comerciantes puedan trabajar de manera holgada, diría yo, pero cumpliendo con los reglamentos? El doctor Mancera la presentó y la mandó a la Comisión de Administración del Distrito Federal la semana pasada, el día jueves, la mandó a la Asamblea. Esa la debe de someter a discusión la Comisión de Administración del Distrito Federal. Una vez que la Comisión la apruebe, se someterá al pleno, el pleno será votada, y una vez que sea votada y aprobada, como estamos seguros que así sucederá, el jefe de gobierno ordenará la publicación en la Gaceta del Distrito Federal e inmediatamente entrará en vigor, Eduardo. Ingeniero Mayer Clip, ¿esta iniciativa por qué se viene presentando? Yo oí comentarios de que Salomón Chertovinsky, secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal, veía un retraso fuerte en cuanto a que no había una inversión, ¿cómo se podría decir, adecuada en la generación de empleos? ¿Todo esto obedece a la iniciativa de Salomón Chertovinsky? El doctor Miguel Ángel Mancera, realmente preocupado por dar certeza jurídica, escuchó a la gente que trabaja ahí, y aclaró que sí, la Secretaría de Desarrollo Económico de esta ciudad, que su secretario es el doctor María Salomón Chertovinsky, fue parte importante en esta convocatoria y en este enfoque que el doctor Miguel Ángel Mancera tomó. Es decir, la idea viene realmente de la idea, repito, de hacer que la actividad en esta ciudad sea una actividad tranquila, que no tenga sobresaltos, que sea en el trito apego de derecho, y que realmente da certeza jurídica a esta ciudad. Ingeniero Mayer Clip, fíjese que nosotros habíamos venido denunciando que en el INVEA, por ejemplo, se estaban clausurando lugares que se iba, se hacía la verificación, y a veces porque había una cáscara de naranja y se aducía que ponía en peligro la vida de los comensales en un restaurante, y que a la entrada del establecimiento se encontraba una cosa de estas, les clausuraban. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se ha podido mejorar las verificaciones y capacitar a los verificadores para que no se cometan este tipo de anomalías? A ver, te voy a platicar, Eduardo, las verificaciones las hacen el INVEA, como tú bien mencionas, pero todo lo que tiene que ver con establecimientos mercantiles es una facultad de la delegación. ¿Qué quiere decir? El INVEA es el que físicamente hace la verificación, pero en el caso de establecimientos mercantiles la delegación es la que ordena suspender o clausurar, es decir, los verificadores son fedatarios que realmente van al lugar, por decirlo de una manera coloquial, toman una instantánea, una foto de la situación en que se encuentra ese lugar, y la delegación que le corresponda es la que toma la decisión de suspender o no suspender, clausurar o no clausurar, dependiendo de la violación a la que se haya incurrido. O sea, es decir, el INVEA como tal no tiene la facultad, en el caso específico de establecimientos mercantiles, de tomar la decisión de suspender o clausurar, es una decisión absoluta y definitivamente de las delegaciones. Esta ley de establecimientos mercantiles pone un coto un poquito a las delegaciones en ese sentido, Eduardo. Pues te agradezco muchísimo, realmente el que nos manifiestes que hay un cambio de rumbo, con esto de los establecimientos mercantiles, y que se está adecuando la norma como para propiciar la fuente de empleos, y que se pueda trabajar de acuerdo a la norma establecida. Te agradezco muchísimo, ingeniero Mayer Clip Gervis, el que nos hayas tomado la llamada para informar al respecto. Gracias, Eduardo, te lo agradezco a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí tiene usted, es el ingeniero Mayer Clip Gervis, consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno del Distrito Federal. El tema realmente es que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, manda una iniciativa para reformarle la ley de establecimientos mercantiles a la Asamblea Legislativa con el objeto precisamente de evitar que esté sobre regulado, que es lo que propicia precisamente la corrupción, ¿no? Cuando hay más regulación, más fácil. Y dice que incentivar el crecimiento de estos mismos. Pues ojalá que se pueda lograr, ¿no? A final de cuentas, lo que se busca es el beneficio de la sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estuvimos platicando hace un momento con Mayer Clip Gervis, el ingeniero. Él es consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Ya ve qué nos comentaba él al respecto de esta iniciativa que hace Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Instituto Federal, con respecto a la ley de establecimientos mercantiles. Nosotros en este espacio hemos peleado mucho en serio en cuanto a que la sobreregulación trae corrupción. Los inspectores, a pesar de que nos decía el ingeniero Mayer Clip, que no es facultades de ellos clausurar, pero ellos son los que clausuran. Y estos inspectores llegaban con toda la prepotencia y hazle como quieras. Te clausuraban y no había de otra más que irse al contencioso administrativo cuando estaba uno en orden. A pesar de estar en orden, lo clausuraban y pasaban meses y meses y meses. Y parecía que había que ir a platicar con el ingeniero Mayer Clip para hacerle ver las cosas y que voluntariosamente tomara la decisión de que levantaran las clausuras. Eso no es actuar de manera en estricto apego a derecho. El día de hoy nos acompaña, obviamente, el consejero que tenemos en materias administrativas y política, el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Te agradezco mucho, Juan Carlos, que nos acompañes. Eduardo, buenas tardes. Un gusto saludar a ti y a tu auditorio. Tú, en estos temas, estuviste, obviamente, como diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Conoces muy bien estos temas de establecimientos mercantiles. ¿Qué opinión te merece el que Jefe de Gobierno, en estos momentos, mande una iniciativa de este tipo? Mira, lo primero que habría que resaltar es el momento político en el cual el Jefe de Gobierno manda esta iniciativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vemos que las encuestas marcan que el Jefe de Gobierno, a raíz del asunto del no y no circula, perdió bastante popularidad. Y con lo del aeropuerto, ¿eh? Le anunciaron, fíjate, estuvo con el presidente de la República y le anunciaron que el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué crees? Se lo cierran porque no va a ser compatible ni va a poder convivir con el nuevo aeropuerto. Entonces, dejan a la Ciudad de México sin aeropuerto porque el que van a construir va a ser en el Estado de México. Y también ahí, sentadito y sonriendo, porque de qué otra manera se podría decir, le anunciaron que le meten cuatro líneas el metro. O sea, que se las alargan, ¿no? Sí, sí. El momento político del Jefe de Gobierno, bueno, pues trata de recuperar la popularidad perdida. De ahí que emprende su cruzada por el salario mínimo y ahora da un siguiente paso tratando de conciliarse con todos los establecimientos mercantiles que estaban sujetos a esta vorágine de sobreverificación. Muchos dueños de establecimientos comentaban que les pedían ya descaradamente una renta que fluctúa entre los cinco mil o quince mil pesos al mes para que no les clausuraban. Sobre todo en los restaurantes, ¿no? Y cuando llegaba el operativo, bueno, pues no solo llegaba el INVEA, llegaba la delegación, llegaba Medio Ambiente, llegaba Profeco, llegaba la Secretaría de Seguridad Pública. Con la orden de clausurar porque no le estaban entrando. Con la orden de clausurar. Aquí, lo primero que resaltamos es el momento político y el tratar, este Mancera, de reconciliarse con la Cámara de los Restauranteros y con la Canaco. El segundo punto que hay que resaltar es que nos hubiera gustado que Mejer Clip, en lugar de andar clausurando cientos de establecimientos mercantiles, estuviera clausurando cientos de construcciones irregulares que hay en el Distrito Federal. Es facultad del INVEA por ley verificar en materia de uso de suelo. Y el INVEA podría clausurar muchas construcciones irregulares. Y no lo hace. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque seguramente ahí, bueno, el secretario incómodo, Newman, de la CEDUBI, tiene algún diálogo con el titular del INVEA en este tema. El otro punto. Llama mucho la atención que, bueno, quieran adicionar un artículo 71 bis, donde de alguna manera están relajando la sobreregulación que tenían ya los establecimientos mercantiles. Mejer Clip decía en la entrevista, bueno, mientras no pongan en riesgo la seguridad de las personas que asisten y de los propios trabajadores del establecimiento, todas las faltas son subsanables con una multa. Es lo que dio a entender. Veremos ahora si esta nueva iniciativa de ley es turnada también, aparte de la Comisión de Administración Pública, a la Comisión de Protección Civil, para que realmente tenga coherencia lo que están diciendo. Juan Carlos, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en que si un establecimiento está cometiendo alguna irregularidad o ha caído en una irregularidad, pues que le pongan una sanción, pero no que lo clausuren? O sea, no que le cierren su fuente de empleo. Yo, ahí en lo personal, creo que es correcto. Y, obviamente, el establecimiento mercantil tendría la posibilidad de ponerse al corriente o resarcir esa anomalía, o sea, corregirla, en un tiempo predeterminado, que es lo que propone la ley. Ahí yo lo veo que está perfecto, porque además quitarían la posibilidad de que haya una extorsión, es decir, que vayan y que saquen una lanita a los inspectores, a cambio de no clausurar, porque ya le están quitando esa facultad. Lo que me la llamó mucho la atención es lo que dice el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en que dice, tras señalar que la Ciudad de México no quiere ser un lastre, quiere decir que reconoce implícitamente que han sido un lastre las leyes como se han aprobado en el Distrito Federal y que a ti te tocó en tu tiempo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tú fuiste de los culpables de poner esas normas. Lo que es un lastre realmente para la ciudad es que el gobierno del Distrito Federal, desde la época de Marcelo Ebrard y siguiendo con Mancera, no invierta en la generación de empleo. Eso es una realidad. Ahí están los informes de gobierno, ahí están las cifras y el porcentaje de inversión de todo el presupuesto anual de la Ciudad de México que destinaron y han destinado los gobiernos perredistas a la generación de empleos no sobrepasa el 3%. Entonces, evidentemente que el Distrito Federal es un lastre porque no está invirtiendo lo necesario para generar empleos. Segundo. Pero yo a lo que iba con lo que te estaba diciendo hace un momento. ¿No es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que debe disponer las líneas a seguir dentro del gobierno? Por ejemplo, el Ejecutivo lo que tiene que es ejecutar lo que le está diciendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ustedes dejaron planteados cuáles eran los mecanismos que se tenían que llevar a cabo para la generación de empleos. ¿No los ha seguido el Ejecutivo? Esta pregunta es muy interesante por dos vertientes. Vertiente número uno. Fíjate cómo está llegando esta modificación a la ley. No es una iniciativa que nazca de los diputados que son los responsables de defender los intereses ciudadanos. Es una iniciativa que viene del Ejecutivo, que viene del Jefe de Gobierno que le está dando a los diputados de la Asamblea Legislativa y que seguramente la van a aprobar porque son mayoría perredista. Y este ha sido el tenor de todo el andamiaje perredista. El INVEA, recordemos cómo nace, nace Fast Track, con una iniciativa que manda Marcelo Ebrard en la mañana y ese mismo día, sin sesión de comisión alguna, se estaba aprobando en la tarde, en la Asamblea Legislativa, la creación del INVEA, que nació mal, está mal diseñado. Ahora, los diputados de oposición de diferentes grupos parlamentarios en las diferentes legislaturas siempre han marcado que esta ciudad necesita una política diferente, una política con inversión en generación de empleo, con inversión en drenaje, con inversión en el tema de agua y a lo cual los gobiernos perredistas no han invertido. Esa es la realidad. Pero ahí está el diario de los debates donde se puede dar fe de todas estas propuestas de la oposición. Ahora, ¿tú sientes que ahí lo que manda ahorita el gobierno del Distrito Federal podría propiciar en un momento determinado el que baje los niveles de corrupción? Porque platicaba precisamente el día de ayer con un grupo de empresarios que tienen restaurantes y me decían, mira, lo mínimo que están cobrándose es de 3 a 5 mil pesos y en específico en la delegación Benito Juárez. Dos funcionarios que tuvieron un problema, que los acusaron de acoso sexual porque querían extorsionar a una empresaria. Esta se negó, le pidieron que aflojara el cuerpo y no aceptó esta empresaria. La ventaja o la virtud que tuvo ella es de contar con cámaras y con equipo y pudo grabar lo que le decían estos funcionarios y los puso en evidencia. Total que estos funcionarios en un momento determinado le tuvieron que pagar a ella una cantidad para que los dejara o se desistiera de la denuncia. Ahí cuentan la información, ¿no? Esta empresaria no quiso acudir a la autoridad porque tenía las filmaciones y se arregló con los funcionarios. Pero lo que me contaba el día de ayer es que a ella le cobraban 5 mil pesos mensuales por dejarla trabajar, o sea, por no fastidiarla, siendo que tenía todos los papeles en regla. ¿Cómo hacer como para que en las delegaciones no suceda este tipo de cosas? Este ejemplo y muchos otros demuestran que el INVEA no está funcionando para lo que fue creado. Supuestamente nació para abatir la corrupción que existía entre los verificadores de la delegación y los establecimientos mercantiles. La realidad es que no está ocurriendo. El INVEA necesita una reingeniería y esperemos que con pretexto de esta iniciativa los diputados defiendan a los ciudadanos y realmente rediseñen lo que está pasando en el INVEA. Cambien varias normatividades y varias leyes para darle un andamiaje mejor al INVEA. Y te doy un ejemplo final. El INVEA tiene facultades concurrentes, por ejemplo, con la Secretaría del Medio Ambiente. Y eso es algo que tendrán que corregir los diputados. Bueno, pues ahí tienen ustedes el tema. Vamos a seguir invitando al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento a esta mesa de trabajo para que nos comente cada semana por lo menos cómo aprecia el gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gusto con estar con ustedes.